Comunidades afectadas por las inundaciones no termina, aunque las precipitaciones al fin pararon, ahora la mayor amenaza son los deslizamientos de tierra y el posible colapso de las estructuras debilitadas desde casas, edificios, calles y hasta puentes. La región costera de Emilia Romagna fue azotada dos veces, primero por fuertes lluvias hace varias semanas en un suelo reseco por la sequía que no pudo absorberla, provocando el desbordamiento de los ríos, seguida por el diluvio de la semana pasada que mató a 14 personas y causó daños estimados en miles de millones de euros.